armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno vamos a hablar de un viejo conocido o mejor dicho un viejo desconocido porque está ya en peligro de extinción vamos a hablar del calibre 24 de escopeta ilustra la nota este cartucho viejo orbea un clásico orbea de fabricación nacional de cuerpo de cartón encerado y este bastante más moderno en material sintético acá lo ven cartucho del calibre 24 es un fiocke italiano y bueno vamos a ver un poquito del tema este cartucho como dije es un cartucho que está básicamente en la extinción de hecho las armas que los disparan suelen tener precios muy bajos comparados con armas equivalentes en calibres más populares y el calibre para que se dé una idea se sitúa entre el que es un poquito más grande calibre 20 y el que es un poquito más chico calibre 28 ambos bastante populares este por cierto en como dije en franco retroceso fue muy popular en italia y en españa allá donde tuvo más popularidad de hecho fiocke como ven acá sigue lo sigue produciendo y en españa hay algunas empresas que también lo siguen fabricando en la argentina orbea lo fabricó durante muchísimo tiempo hace mucho tiempo que yo no veo cajas del cartucho nuevas lo cual no quiere decir que no lo estén haciendo porque lo hacen a pedido no lo puedo decir bueno vamos a hablar un poco de las prestaciones la longitud generalmente es el calibre 24 65 una longitud de 65 milímetros el diámetro va entre los 14,7 milímetros y los 15,1 milímetros es un calibre relativamente chico se podría decir para escopetas livianas obviamente para plumas de animales pequeños generalmente perdizos o cosas por el estilo y puede disparar unos 20 gramos de perdigón de plomo comparado bueno en una escopeta no tiene que lo que sucede con este tipo de cartuchos por lo menos en la argentina en un pistolón no se podría poner porque supera el máximo permitido para ese tipo de armas y en una escopeta por sus dimensiones se justifica muchísimo más ponerle un cartucho del 20 que como hemos hablado en otros vídeos el cartucho del 20 prácticamente igual al 16 para mí es tal vez el mejor cartucho de casa para caminar por el monte del 20 en una escopeta no en cambio estos cartuchitos tienen una muy poquita comparado tienen menor cantidad de perdigones y por supuesto una rosa de dispersión un poco menor pero el peso del arma termina haciendo básicamente el mismo porque las escopetas que lo disparan generalmente son las mismas de calibre 20 así que como les dije bueno un poquito de historia es de principios del principio del siglo 20 del 1900 fue popular en italia y en españa hoy ya prácticamente no se consiguen cartuchos no hay más y bueno creo que no hay mucho más para hablar por este desconocido así que espero que les haya gustado este pequeño pero interesante vídeo y si les gustó suscríbanse y nos vemos en la próxima